...de Paraguay específicamente, ramal entre Villarrica y Paraguay. En ese trayecto ocurrió un accidente de tránsito. El principal involucrado fue un militar que fue protagonista de este accidente. Este accidente se registró entre Paraguay con Villarrica sobre la ruta que une ambas zonas. Un militar fue el protagonista quien también dio positivo a la prueba de alcoholemia. Todos fueron derivados hasta el hospital de Paraguay y de allí, posteriormente, trasladados hasta el hospital de traumas. Y atención, porque según los médicos, los hospitales quedaron desabastecidos por la cantidad de accidentes que se registró el fin de semana. Así es, una gran cantidad de accidentes. Y tanto en los hospitales del interior como también en los hospitales de nuestra ciudad capital, bueno, sufrieron, diríamos entre comillas, esta situación de una gran cantidad de accidentes y la derivación de los accidentados a estos centros asistenciales. Nuestra otra pandemia que tenemos en el país que son los accidentes de tránsito y que, derivado de esto, las camas de terapia intensiva también suelen ocupar, tener un alto nivel de ocupación a consecuencia de los accidentes de tránsito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!